La tecnología no es solo lo que usamos, es cómo transformamos nuestras vidas con ella. ¿Quién mejor para mostrarlo que usuarios reales? Aquellos que volvieron de su pasión, su trabajo, que son multifacéticos. Yo salgo a la calle, voy a reuniones sumamente ejecutivas. Que no tienen miedo de crear y crecer y necesitan organizar sus vidas. Yo soy psicóloga, tengo que organizar y tener un calendario que pueda accesar en cualquier momento. ¿Y eso cómo te hace sentir? Los que buscan perfección en cada detalle. Todos tenemos nuestra manera de hacer las cosas. Y la Galaxy Tab S10 nos permite hacerlo de manera inteligente.